Hola, soy uno más, espero estén teniendo un buen día, noche, un buen momento, supongo que empezar a decir eso Y estamos de nuevo hoy con un nuevo gameplay de Monster Hunter Freedom Knight Creo que el volumen está bastante bajo, ah no, está bien, bastante bien Vamos a ver, uno más, así estaba usando esta partida, estaba probando con, así con cuchilla y escudo pequeño Me está gustando bastante, incluso un poco más que las dobles lagas, así que es divertido Pero continuamos con nuestro personaje, con nuestra historia Ya que estoy bastante acostumbrado a usar espadas gigantes más Vamos a continuar haciendo las misiones de gremios, creo que en el capítulo anterior, ¿contra quién peleamos? ¿O solo fue una misión de recolección? Veamos que dejamos, Kama Jemprey, Macharita, puñigas, Kama Hutput ¡Ah! Con el gem drum, ¿no? Bicho carpintero, uñiga weaver, nos va a servir para cultivar Gusano, bicho amargo, bebida caliente, la de base point, Kama Cepalos Para que lo sepan, amigo Aquí hay que ver, ¿qué más? Tenemos, por ahora todo bien Vamos a llegar a otro mega pico si podemos hacerlo O ya tenemos uno, no, vamos a crear uno Otro mega pico, ¿dónde están las machalitas? Tenemos cinco y siete huesos ¿En serio? Pero creo que ahora voy a empezar a comprar los libros porque nos va a servir más adelante Cinco, oh, estamos bastante servidos Y por lo demás vamos a tomar un poco más de lo que falta de esto Falta de esto Y vamos a ver qué misión nos toca Y dependiendo de la misión dejaremos más objetos o tomaremos más objetos Y como siempre vamos a seguir farmeando Claro está Vamos a ver qué misión nos toca Hola, ¿cómo estás, señorita? Nivel uno Tac, 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 tac ¿Cuánto nos falta? Nos faltan dos nomás ¡Oh! El Damion Gemitaur Y creo que el Damion Gemitaur tiene resistencia al fuego Porque como es agua O sea, es un cangrejo gigante Así que creo que voy a ir con la... con el otro arma Voy a cancelar, discúlpeme Ahora voy a cambiar de arma Voy a usar la de capita pollos Ya que es mucho más oportuna, así es verdad Me gustaría usar una arma eléctrica Pero por lo pronto no tengo Y debido a que vamos a pelear Vamos a usar objetos ya para ir a modo de combate Hoja Barbaroi La que tenemos ahora Y esta es hoja de... Ok, tenemos una con atributo hielo Pero no nos va a servir porque creo que tiene esa resistencia Por ahora vamos con esta Con un elemento más neutro Y con más probabilidades de hacer críticos Pero vamos a ver si podemos mejorar un poco las armaduras Que nos faltan las grebas Y hemos conseguido esperar esa armadura Mejorar Ay, pinche dolor de garganta ya por hablar tanto No, nos sigue faltando bastante Y nos vamos Nos faltan muchas misiones, a decir verdad Hola que sé De nuevo de la misión No, ese uno necesitamos No Uy, como diosito Discúlpeme Aquí estamos Decimos a vos que dice, está medio rara Vamos a tomar objetos Lo primero que tenemos Tenemos bola de pintura Sí Tranquilizante Sí El megapíco lo vamos a llevar sí o sí Vamos a dejar los bichos Pirada de afilar No Ya tenemos bastante con estos que nos dan gratis Y por lo pronto Filete en caso de emergencia Tenemos bebidas frías Creo que no Vamos a llevar poción máxima En caso de emergencia Y catalizador no Vamos a llevar lanzagritos Vamos a combinar esto con O sea, es decir Con No tengo yo lanzagritos Pero he matado bastantes monstruos Qué extraño Tengo un catalizador Ah no, aquí está, aquí está, aquí está Disculpen Lanzagritos Con Ok Perdónenme una vez más O sea, tenemos material bomba Se supone que tiene que combinarse con lanzagritos Pero no me deja Esto está medio loco ya Bueno, no sé qué pasa Perdón Vamos de una nomás Ay, me olvidé de comprar las herramientas trampa Ay, rayos Y las trampas eléctricas Ay, perdón, perdón, perdón O sea que esto va a ser a medio Como un poco hardcore, ¿no? Así a mero huevo ya Así como de una y ya Como nos salga de los huevos Pero tampoco es que sea muy difícil Además es que es uno de rango bajo Y ya nos dan una trampa Así que tampoco hay tanto pedo Vamos a poder con él Y los vamos a capturar O quizás no lo vamos a matar Porque es difícil de saber Cuando él está debilitado Y a la hora de poner la trampa Así que por lo pronto Vamos a debilitarlo Y quizás matarlo Además que necesitamos la perla negra Para quizás hacer su sed Que nos va a servir contra el Plesilot Y unos demás monstruos Que tienen ataques elementales De tipo agua Aquí me voy a tomar Mi ración Primera bebida fría Por el calor Excesivo Y raciones Creo que lo pienso Es la primera vez en el canal Que entra a una zona Así bastante Con mucho calor Y pues sí Esta es la zona Cuando empiezas a hacer tanto calor Necesitas tomar una bebida fría Y así es como ya Regulas tu temperatura Y puedes estar tranquilamente Cuando te empiezas a insolar Te empieza a bajar la vida Pero no te quita directamente Es como cuando Que te debilitas Y luego cuando estás normal Te vuelve a Como a regenerar En el caso de que te baje Y te quede una barra roja Roja Vamos a tomar un par De estas cosas Que hay aquí Son flor de cactus O demás cosas Porque creo que nos va a servir Para cierta armadura Creo O vaya tropical Nos va a servir Y por el momento También vamos a ir a la zona 4 Y de ahí a la zona 6 Porque de aquí Vamos a ir picando También Ya que estamos Tampoco es que esté de más Podemos luchar Como siempre Pero hay que recolectar Esto es de siempre Nunca hay que olvidarse Vamos con el pico El mega pico Estamos bien serviditos Creo que hay como Unos gempreys Si Además que aquí podemos picar Y ahí tenemos Allá tenemos boñiga Toma wey Vamos a tomar sus partes Ya que nos da Los colmillos de gemprey Que nos sirve para las Trampas eléctricas Que cuando la combinas Con las herramientas trampas Toma wey Le fallé Perdón Toma Así que sabes esquivar Ahí está Esquívame esto ¿Sigue vivo? Sí No Vamos a entrar unas partes De su cuerpo Y ya quedan dos Y creo que empiezan a salir De manera bastante excesiva Bastantes de estos monstruos Creo que tengo una resistencia Neutra hacia lo eléctrico Así que no me van a quitar Mucho vida elemental Ahora regreso un momento Disculpen Y regresamos Disculpen la molestia Toma wey Matamos a los dos De un golpe No No llegamos Vamos a tomar las partes De su cuerpo Ay No No Esa es la primera Buñiga Hijo de la verga Disculpen la palabra Pero Justo cuando iba a tomar el objeto Ahora ya no puedo Ya desaparece No sé por qué En este lugar Parece que las moscas Son bastante rápidas ¿No? Y las larvas Ni se digan Aparecen Y al otro momento Ya se las comen Sí Toma por vago Pinche vago Malditos gatos Vagos Cabrón Bastante Encima Ah encima vas a robar No mames Aunque hasta cierto punto Eso es beneficioso O sea Ven 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 gatito Ven gatito Ven Quédate robando Hoy viene otro wey Quédate robando Buñiga Bueno está la vista amigo Quédate robando Las buñigas Y yo iré a picar Epa Estás enojado Sí quédate ahí Y yo iré a picar Tranquilamente Saremos por acá entonces ¿O me está siguiendo el felín? Sí me está siguiendo el cabrón Aquí tenemos para picar Y allá por supuesto Al principio No sé si lo llegaron a ver Oh mineral macharita Bastante bien Buen comienzo Espero que sigan saliendo Pirra de afilar Pirra disco Cristal tierra No hay nada más Vamos hacia el otro Casi volví a presionar el cuadrado Me doy Me doy Me doy Espera que Que había otro más Eran tres Eso no me lo esperaba O sea y tres aquí Está bastante bien Otro sudoro Bastante Bastante bueno Para los puntos Poke Pero me dio Bastante poco De cosas Estoy bastante decepcionado Vamos a picar aquí Vamos a tomar Las buñigas Y continuaremos A la zona seis Mineral hierro Ya no tenemos espacio Miniviera afilar No Lo necesitamos Sí o sí No lo sé El mapa Ahora lo estoy usando Posición máxima Mega pico Filete Ah la scam No me sirve Para nada Tranquilamente Tiramos Tómatelo con calma Amigo Mineral hierro Puedes llegar A servir unos más No Tíralo Sigue picando Vamos que aún nos faltan Las zonas seis Si pudieras atacar piedra Me voy a ir Al menos Nos rompió el pico Continuamos Por ahora Si nos encontramos Con el damio Hemitour Llevamos la Pintura Bola de pintura Aquí hay insectos Y arriba Pero no traje Pociones para calor Para usar Para que aumenten Las temperaturas Es decir Y acá hay más Gempray Quisiera farmearlos Pero la verdad Tengo paja Ya es bastante gratis Comprar Los colmillos O sea No es gratis Pero es bastante barato Pues ni ganas Vamos a escalar Aunque nos pueden derribar De aquí arriba Bueno ahora ya no Pero Cuando vas en la parte De abajo O el medio Ya ellos saltan Te atacan Te pegan un buen vergazo Anfilete al punto Creo que voy a Tengo que esperar un poco más Vamos a picar un poco Ahora ¿Qué pasó? Ah Estaba medio lejos Ahora el dilema Será ¿Qué pasó? ¿Cristal hielo? No En la verga Miremos a la zona 7 O a la zona 5 Creo que como es la primera vez Que peleamos con el Gemitaur Seguramente el Gemitaur Debe estar en la zona ¡Aaah! Que gana de chingar Que tiene este insecto A la verga En mi otra partida En el comienzo Tienes que pegarle Con la espada y escudo O sea La primera de hueso Tienes que darle Como 5 a 6 veces Para matarlo Y eran muy tediosos Demasiado tediosos Eran jodidamente molestos Por ahora vamos a ir A la zona 9 Por aquí En esos huequitos Que se ve así Como una especie De abertura Pues pero ¿Por qué traje Mis Mi Piedra de afilar Ay no Chingader No era aquí Aunque tenemos boñigas aquí Oh Me olvidé de recoger Las boñigas Vamos a tomar Las boñigas aquí Vamos a tirar La piedra de afilar Que está Reverendo cohete Tengo demasiadas allá Piedra Piedra Aquí está Oh me robaron La concha Perdón Mira Hay que O sea el feline ese Me acaba de robar Hay que golpearlo Antes que se vaya Se fue Y ya se llevó mi objeto Espero que no me hayan robado Muchas Me robó una Pero igual Eran bastante claves Estas bebidas frías Vamos a seguir robando Seguir obteniendo boñigas No 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 me va a querer robar Haz algo Haz algo Jodido felín Toma Hijo De tu buena madre Gatuna Que siempre vení Robame Yo no te hago nada ¿Por qué me venía a robar? Maldito villero Flighter No sé Quiero robar Con razón Dicen Macri gato Lo sacaron de Monster Hunter Así cuando un gato Estaba robándote los objetos Bueno Pues Macri le robaba a la Argentina No es broma Aunque sea verdad Pero bueno Siempre se lleva un bardo Cada presidente de turno Es lo común Siempre putear al presidente Y echarle toda la culpa Pero bueno También es culpa de todo el país Por dejarse meter el dedo en la boca Ok Las zonas sónicas son bastante importantes Así que no te voy a dejar Ok Dejamos un objeto No Vamos a seguir picando Luego de esto Vamos a regresar a la zona 5 Y luego iremos Oye Empezamos con esto Por favor muere No lo sé Suicídate Pinche Vespo Pícate a ti mismo No lo sé Es como un escorpión Así cuando se pican Su abdomen No lo sé No seas molesto No seas molesto Es como cuando hay un mosquito En tu oreja Y te zumba No te voy a picar Pero solo te molesta Es un desgraciado ¿Para qué existen los mosquitos En el ecosistema? La verdad no lo sé Para transmitir enfermedades No lo sé Para que se extingan los humanos Es la única razón que encuentro Para fastidiarnos Ah wey Creo que aquí aparece El Damion Gemitaur O sea Aquí siempre suele aparecer La animación y eso La cinemática Pero supongo que no aparecerá Porque esta es como una misión Del gremio Y no La de la anciana Que es como más modo historia De la anciana Estos son más como retos Vamos a ver Que tenemos aquí Hierba de fuego Creo que me va a servir bastante Eso Vamos a tirar Ración Porque tengo Tengo esa hueá O sea El filete al punto Así que Es como más inútil La ración Nada más Espero no O sea Tengo Tengo así Me sobra Además que tengo Una poción máxima En caso de emergencias Llegan a ser bastante Valiosas Más adelante Pero por ahora Me da como Bastante paja Tenerla Vamos a ir a la zona 1 Y luego De esa a la zona 2 Creo que ya hemos picado Suficiente Así que ya estamos listos Para pelear Con el Daimyo Gemitaor El jefe De los Gemitaor Aquí hay unos insectos Por allá Por acá también Cuando quieres capturar Pero no hay mucho Para picar Así que seguimos adelante Y seguramente Debe estar aquí En la zona 2 Comúnmente Pero La de Cibral No tengo ganas De buscarlo Así que espero Que esté aquí Espero Y parece que Seguiré esperando Por lo pronto Vamos a la zona 3 A picar un poco más allá Esperar a que aparezca Caso de suerte No aparece Unas bolas de pintura Seguir para picar Vamos Así que aquí También puede aparecer Oh Eso fue un crítico Pero aún sigue vivo Hijo de De tu buena madre Gatuna Vamos a ir Vamos a Tomar el colmillo Si otra hueá No lo voy a tomar Eso es lo único Que debo tomar Así verdad Porque Para ahorrar unos peciños O el dinero del juego Este Está en la vista Oh ya hay que darle Dos golpes Esto no es tan fácil Como suena Vamos a tirar No nos sirve Vamos a picar Un poco más Espero que no nos Juega un best boy Tirar piedra Que quilombo Esos ruidos Son medio raros Oh Ha aparecido Dimeo Gemitaur Ese es el Dimeo Gemitaur Que tienes como Una especie De cangrejo Voy a seguir picando Mientras pueda Que tiene una especie De caparazón Como Una cabeza De gravios Es otro monstruo Hola wey Me presento De ti Es la primera vez Que nos vemos Un gusto conocerte Este es mi saludo Esta no va a ser Una pelea muy fácil Bueno No tanto Yo estoy bastante Acostumbrado a esta pelea Salto Luego siempre hay que Golpearlo por los laterales Por estos costados Y no ponerse atrás Ni adelante Porque si te pones Adelante Bueno si te pones Atrás te haces Abalancia hacia ti Con su caparazón Ese Ese cráneo Y Oh no no Puedes hacer ese salto Y te quita bastante vida Bueno no tanto Porque estoy bien armado En fin Tiene Ah Acabo de recordar Que Lo que podemos destruir De este Monstruo Son las tenazas Y también podemos Destruirle Su caparazón Si tenemos un martillo Pero por lo pronto Vamos a encargarnos De la tenaza Nunca lo hice Pero Es interesante Saberlo Yo por lo pronto Siempre lo ataco Por aquí Por su lateral Aquí Ya se bajó El filo No me golpees No me golpees Vamos a afilar un poco Vamos 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 No tire la bomba aún Ahora tírala Se cayó encima Por ahora vamos a aprovechar El bug Miestra distraído Bien Hemos logrado afilar Ruedo Ah no Ese golpe es bastante Simple Los golpes Los golpes Que realmente Van a llegar A quitar Bastante vida Van a ser Ok Cuando hace eso Que escava Y te golpea Con su cráneo Así O sea su Caparazón Se podría decir Ese pinche Cráneo De gravios Y cuando tiene Su cañón de agua Que cuando le salen Burbujitas así Expulsa agua Hacia rayo Pistola agua De Pokémon Es un buen Gravi Toma Gravi Algún día Será su Kingler Pero por ahora No Pinche Bespo Y por ahora La lucha Estaba bastante Simple O sea Ok Ahora se puso Más o menos Ese disparo de agua No se llegó a apreciar Tanto Pero bueno Si lo atacas Por los costados Ya no hay mucho Que hacer Le golpeas Si le golpeas Ah si cuando le sale Oh rayos Ah si yo cargando Cuando le salen Las burbujitas esas Es cuando Ya está enojado Disculpen un momento Ya regreso Y regresamos Rápidamente Disculpen Vengan aquí Acércate Ok No no Tienes El chorro de agua Si me dio Uy 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 Estoy al límite Me va a derrotar Por una estupidez Por dejarme Ok Cuando le salen las burbujitas Así es cuando Está enojado Así ya Bien Bien enojado Como cuando El Yang Kut Kut Tiraba así como Flamas ya de la boca O sea cuando Como que Se esparcían por la boca No cuando La tiraba así literalmente Perdón Bueno Así es cuando Ya está bien Chingado así enojado Ah se muere Se fue Vamos a cargar un poco De vida Oye casi lo uso Y vamos a la zona 7 Pero no quiero usar El filete al punto Ya que nos recarga Como dos Porciones De energía Y este wey Otra vez está vagueando Ya picamos ¿No? Por lo pronto Vamos a ir yo Vamos a poner Los primeros auxilios Eh mira como está ahí Que adorable Está como comiendo algo Como come Creo que le puedo romper Las tenazas Olé Uy rayos Toma wey Le llegamos a No 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 Oh eso estuvo cerca Y una cosa más Lo que le puede llegar A afectar Al daimio Oh Lo que tiras al suelo Al daimio Gemitaur Son las bombas sónicas Hay un momento En el que Él se empieza a cubrir Oh le destruimos La tenaza Eh mira como están Están bien destruidos Hay un momento En el que El daimio Gemitaur Él Ah se fue Que marica de pollo Al la discriminación Ya no puedes hacer chistes De nada Como sea Es un decir Y Piripirip Oh ya Ahora losamos Necesitamos Ponemos dos Eh ¿Qué estaba diciendo Disculpenme? ¿Se retiene Un gemitaur? Sí Hay un momento En el que Él se empieza a cubrir Con sus tenazas Bueno creo que ahora ya no lo da Porque la destruimos Oh Qué gran Qué gran esquive Después eh Creo que solo Le destruí uno La otra no Ok vamos a cargar esto Ok me acaba de robar La mini piedra Hijo de chuchingada Devuélvemela Devuélvemela Ay me la devolvieron Ja ja Los dos Vamos a afilar esto A ver si me da tiempo Me da tiempo Vamos a esquivar una Ahora Ahora Rápido 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 Más aún que se ha destruido Rápido Rápido Nos va a guapiar Este ataque es bastante peligroso Ah se fue Por cierto Gracias Por romperme la huevo Hijo de la chingada Tú y tus Hermanos y amigos Mañana no te puedo golpear más Pues váyanse la verga Pues si Podemos usar bombas sonicas Contra él No recuerdo bien Si podemos usar las De luz así Creo que no No se puede Pero podemos usar Esta la sonica Es cuando él se empieza a cubrir O ella se empieza a cubrir así Y tú le lanzas Y se empieza a confundir Y puedes atacar Oh Dejó un objeto Tengo que ir a tomar Ay pero me golpeó Ay carajo Justo ahora se me acabó La resistencia No debo ir Corriendo rápido O sea que me golpeé Si quiere No me voy a quitar mucha vida Pero yo quiero el objeto La perla negra Es una de las mejores Perla cangrejo Oh no Perla cangrejo Era la mejor No recuerdo Vamos a dejar Aquí está el tierra Tenemos uno no más Ni mucho pedo Vamos a destruir Su otro Otra tenaza Ok si es que nos deja Está medio jodido esto ¿Dónde va a salir? A don tagatito Aquí está No Se fue Ok creo que está Bastante cansado ya Creo que lo podemos capturar Creo la verdad Es que nunca vi Daimyo Gemita Así descansando Siempre cuando llego Está como A la hora de la pelea Y no le he golpeado Ahora Así que Estoy curioso A saber que pasará Vamos a la zona 9 A ver que pasará ¿Está descansando? No Por el pronto Vamos a destruir Su otra tenaza Ok lo hemos golpeado fuerte Así que está como Muy fatigado Toma wey Bueno no Había que capturarlo Ay perdón wey O sea dame Concha gemita Garra afilada Nos va a servir quizás Vamos a dejar La mini piedra No nos sirve Y Concha gemita Vamos por Los primeros auxilios Ya no nos sirve Ya los devolvemos Y otra garra afilada No nos sirve para un carajo La garra afilada Pero la concha gemita Sí Mira Destruimos una tenaza Pip 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 Y esta nos faltó Bueno ahora La podemos destruir Oh el de Torero Me pregunto si la podemos destruir así No sé si ahora Pues parece que no Este es como Luego aparecerá un monstruo Que es este Que tiene Este cráneo así Que nunca se recuerdo Si es el diablos O el monoblos Creo que es el monoblos No se recuerdo bien Y esta es la cabeza de estos Aparece cuando mueren Estos weys Ya lo toman como su Pinche caparazón Aunque no parecen ser Unos cangrejos ermitaños ¿No? Son cangrejos Cangrejos así Y hemos capturado Al Daimyo Gemitao Va Hemos matado Más bien Perdón Hueso gigante Y una sola Concha gemitao No, no Sirve para un carajo Disculpen la palabra Pero no nos alcanza para nada Vamos a tener que Farmearlo No lo sé Quizás en otro episodio 18 Oh, Raios Hicieron otro video Ok Vamos bastante sobrados Con puntos poke Tenemos 5400 Pues vario Oh, sí Que las vallas tropical Son lo que nos dan Puntos poke Pues la perla de cangrejo Que nos dio Sería como una lágrima Sería como una lágrima Weaver Los rosos de oro Y la valla tropical Muy interesante Y también los peces dorados Te lo dan Nuestro primer Daimyo Daimyo Gemitao De 1054 4 de longitud Hemos añadido hábitos A la galería ¿Quieres guardar? Sí Y sí Algunas veces Te puede dejar La perla negra Que es necesaria Para las armaduras Creo que en mi otra partida Me tocaba Bastantes perlas negras Yo recuerdo Que en una partida Mucho más anterior Era muy difícil Que te llegara Dejar así Las perlas negras Así que Me quedé bastante asombrado Y ahora como que No nos dio Así que Quizás ahora en adelante No nos llegue a dar Casi nunca Vamos a ir Vamos a vender Todo esto Es decir Mandar la caja de objetos Vamos a aplicar Y acá así Como que terminamos El capítulo Una piedra Cristal tierra Y redisco Dame machalita Machalita Pues no lo dio Vamos a hacer una torral Ah sí Me olvidé de renovar ¿No? Pues ahora ¿Qué puedo renovar? Porque tengo muchos puntos Y hasta ahí nomás Creo que será Para Trenia Nuestro gato aventurado Que en el futuro Nos va a aparecer Pero por ahora Nel No pasa mucho De la araña A la caja Nos va a servir Para hacer la red Luego Bicho amargo Creo que nos sirve Para Ciertas combinaciones Que nos dan Buen sebo de pesca Creo Bicho amargo A la caja Eso es todo Pinches posiciones raras Malditos furries Vamos a seguir vendiendo Ah sí Cuando tú les das La boñiga Te empiezas a dar Un montón De De objetos Del cultivo Vieron así Como que la potencia Es decir La fertiliza Tenemos bastante hierba Pintura Y esto Vamos al siguiente O sea Con las boñigas Es como un buen Fertilizante Y las boñigas Weaver Nos da bastante Semillas de poder Van a servir Creo que luego Cuando luchemos Contra así dos monstruos Vamos a empezar A usar más Las semillas de poder Y semillas de armadura Por ahora Tenemos 27 27 Una y una Una y una Y más hierba Para las pociones Así que estemos Bien sobrados No me olvido Usar las boñigas Quiero gustar Buñiga Weaver Oh Sí Ahora sí Ahora nos vamos Con el cerdito Bonito Y ya creo que Nos estaría faltando Solo una misión Del gremio De nivel 1 Y ya estaríamos Completando casi todas De nivel 1 Vamos con el cerdito Pero Den un like Si extrañan a Ricardo Ese suculento Trascerito Con tanga Más o menos Pues ahora no tenemos Armadura Del Yankutcut Así que no nos va a tocar Ver ese trasero Vamos a cocinar Vemos que tenemos hoy Servicio Vaya Jinat Tiene otro color Será que ha subido Mucho nivel Naranja del norte Y cactus De unas Cocinen Esclavos Y plavellos Mijos Cocinen Que son esas cosas Que están colgadas Son como cucharones Otro es un pez enorme Y el otro No se si son como frutas O que Son pollitos Y pequeñitos O masamunes Nivel 4 Bien por masamunes Bien Daigo Vamos a ver Que tal el entrenamiento Que habilidades tenemos 59 No nos alcanza Aún Para la flauta De salud Y por lo pronto Vamos a quedar Hasta aquí nomas Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Si no lo están Compártalo Por favor Y eso es todo Nos vemos en el próximo Monster Hunter No nos vemos en el próximo No nos vemos en el próximo